La ley de Jerkes-Dodson es un principio psicológico que describe la relación entre la intensidad del estímulo y el desempeño cognitivo o físico. Según esta ley, un nivel óptimo de excitación o estrés es necesario para alcanzar el mejor desempeño en una tarea, pero si el nivel de excitación es demasiado bajo o demasiado alto, el desempeño disminuirá. En otras palabras, la ley de Jerkes-Dodson sugiere que hay un punto óptimo de activación para cada tarea, y que este punto varía según la complejidad y la naturaleza de la tarea. Para tareas simples, se requiere un nivel más alto de excitación para lograr el mejor desempeño, mientras que para tareas más complejas, se necesita un nivel más bajo de excitación. La ley de Jerkes-Dodson ha sido aplicada en una variedad de contextos, desde la educación hasta el deporte y la psicología clínica. Por ejemplo, en la educación, un nivel moderado de estrés puede ayudar a los estudiantes a rendir mejor en los exámenes, mientras que demasiado estrés puede llevar a la ansiedad y a un peor desempeño. En el deporte, un nivel adecuado de activación puede mejorar el rendimiento del atleta, mientras que demasiada presión puede llevar a la tensión y al fracaso.